bien aquí hoy viene aquí estoy entrevistando a mi mano izquierda si estoy bien tengo el señor víctor román papo román y a mi mano derecha tengo aquí a un gran radio difusor toalteño que se encuentra allí en la plaza en la cárcel artesano a tito chéveres saludable aquí como si fuera no no pero habla con con voz de radio difusor saludos muchos saludos gente dios lo bendiga tu alta mi corazón bien estamos aquí y hemos pasado un día sobre fabuloso estupendo haciendo anécdotas cuentos chistes yo voy a ir en trazando con otros yo voy a comenzar con pavo para que me cuente sus primeros pasos porque dentro de las cosas de mi hermano de infancia pavo román el pavo que usted no lo crea fue atleta fue pelotero y va a hablar sobre esa parte de pavo román que la gente desconoce está para hablar con voz baronil alto para que bueno gente saludos pues nada que te puedo decir este yo jugué pequeñas ligas me habían designado como salto a lo alto pero por razones obvias pues no no salte mucho y me dediqué más a la pelota y ahí pues este tema por la música que por el deporte y que te llevó a tirar deporte si tú te acuerdas o si han rozado o sea también se ha rozado se ha rozado me llegó a mí el deporte fue mi maestro estudios sociales o sea pues mi consejero es mi amigo y antes son tantas fue tantas cosas conmigo que ese hombre dios me lo cuide yo lo adoro pero entonces ahí se dieron cuenta de que yo pues podía bregar más en el deporte porque mi hermano jugaba pelota y hay que queremos decir la cosa que en paz descanse pero vamos a traerlo si otro amigo mío pichirroman que fue de los también fundadores el balonceto en tu alta una época antes de rafi martínez antes de batalla piche existía haciendo algunos torneos eso creo que había proveedor que se hacía en el hospital viejo con el cielo que está en el hospital viejo que yo viví en el hospital viejo este piche aquí estamos también este para que la gente no se olviden de personas así la gana y creo que si mal no recuerdo no sé si todavía no ha roto pero tuvo el récord de 100 metros en la escuela superior en lo alto alta también la letra de piscina por pequeño bajito pues tampoco pichirina grande nosotros los romanes pues como que no bajito porque estatura pero exacto exacto pero son veloces aquí tengo para ir corriendo a los dos tito chévere cómo fue que tú llegaste a hacer radio difusión voy a empezar por ahí porque estás en el salón de la fama como digo yo de radio difusión esto al tema o estar en el salón de la fama de toda alta es muy grande para mí porque en la casa de artesanos bueno para mí es el salón de la fama lo que porque es lo más grande que tú puedes cuando un pueblo te dice o que alguien se dé cuenta de que tú eres una persona que en algún momento fuiste parte de la historia de la cultura de toda alta pues yo creo que eso es muy grande y entonces naco en el barrio motor no de toda alta humilde y luego decido buscar otros mundos no quería hacer otra cosa que no fuera lo que me gustara trabaje con mi papá lo mejor es la mejor es la experiencia es este con mi padre invéntate las que pueda y vamos a sobrevivir y esto es lo que hay tuvimos un montón de momentos bien difíciles pero pues mi padre me enseñó de que había alternativas luego me mudó a los todos y entonces pues empezó en la radio tuve 18 años en la radio y con música de la gente que eso es algo que uno dice pero este muchacho se ve con esa carita bien tonta de hecho la gente pensaba cuando te escuchaba que tú eres una persona mayor bueno sí por la por la boca sí pero no era no era este este escrito chévere primero empecé como decía y no podía y que después empecé a hacer un poquito de más ejercicios y ahora entonces en los maestros increíbles no 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 estaba chaco ayala estaba ribera que para descanse estaba el gallo estaba franquén hernández estaba paquito gancel estaban los maestros de de todas las noticias el foco de noticias en wc donde se formaba todo y entonces empecé ahí y nada todo se transformó la música siempre me gustó siempre me gustó y tenemos acuerdos ribera ribera román gente tenemos tantas anécdotas junto que se confundió no hay más no la contigo porque y en serio se aprendió el fogón aquí y lo demás historia cual de más ribera no sacó de toda alta y no hizo un montón de propuestas nosotros hicimos un acercamiento más ribera pasamos por todos los que son los protocolos y los iconos más brutales de toda alta pasamos o por lo menos rozamos por cada uno de ellos y estuvimos un poquito con mazo ribera sabemos un poquito de a ver no sabíamos saben en todo lo que está pasando duro duro para que se escucha ya y si sabemos un montón de estas personas y la cultura esto alta es la cultura y él lo mantiene vivo así que aquí tenga papo que pasa papo empieza también en la música ya aplicamos de la de papo el atleta que se quedó pequeña y caemos entonces a la música cuando cuando te empezó de la música papo guau con los hermanitos miranda 73 quizás 72 por ahí esa familia mi primera impulsión con yo sustituí a mi maestro que fue miguel nieto en el bongo y entro a los hermanitos miranda y estuve varios años y ahí seguí divagando fui un poquito precoz me engancé temprano me fui de toda alta toqué con varias orquestas allá en barrio obrero con cano extremera cuando tenía 15 años guau este al que está la preferida revelación 2000 seguí privado tocando en un sinfín de grupo café prieto también estuvimos juntos y ahí pues tuve la dicha después de estar con los fieles y hacer un poquito de alboroto y que este papo fue parte yo siempre le digo esto y no quiero que se pase este los hermanitos miranda fue una escuela de buscar muchachos hoy se le llaman inquietos pero yo le llamaría futuros delincuentes que no llegamos a ser delincuentes por esa persona se llama dos miguelín miranda y sólo no 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 don miguelín miranda es otra cosa ese hombre cuando nos protegía tanto y tanto y tanto y tanto yo jamás me voy a olvidar de esos refranques le decía ojo al pillo o al pillo o al pillo don miguelín fue fue un padre para todo lo que estuvimos en el hermanito miranda definitivamente y también estuvo no creer pasar por esto yo sustituía a papo y venía también me volvente sacan por culpetitos lo adicto sacan a papo que éramos con gocero y alterado este tocado con un show y el duelo genial de tres saludo nelson este que fueron una época también extremadamente bonita casi 25 años tocando con ellos y a veces me llevan a mí si te vas a poner a veces de duos era un trío realmente pero a veces convertir en cualquier tiempo porque si me llevan a alguien la conga pues entonces yo yo tocaba con la igualito cada uno igual que tito y también tenemos juntos que hicimos con canones bares así que este y como le digo y tito volvemos otra vez nos encontramos pero ya era yo siempre peleaba con tito que decía que tito no sabía cobrar y lo digo hasta el día de hoy porque en su trabajo era un artesano de esas personas que hacía un trago de banistería o de lo que fuera y era con una precisión increíble y yo he sentido por es que tú no sabes cobrar tu cobrar yo era el único que peleaba con una persona que cobraba barato pero a mí nunca me fue chateado para que yo quiero hay que ayudar a la gente el don ese de querer ayudar lo que tenemos que tenemos los tuarteños pues esto alta porque yo estaba siempre comentó en todas somos un pueblo sin puras hijas asociadas donde donde comer rico con ver pobre ya se pegan bellones es que entonces son todo el mundo tiene apodos todo el mundo tiene apodos que si pollos que si gallinas que sigara hasta que no hay coraje no hay nada este quito como tú incursionante en el centro también entonces de bueno mi padre mi padre que de hecho le dio un saludo a mi papá y yo sé que mi abuelo pues no existe pero fue uno de los fue uno de los ingenieros de la iglesia a toda alta se magia perez si alguien me escucha y sabe de magia perez pues yo soy nieto yo soy nieto de magia perez magia perez decían bueno hay una anécdota en toda alta dicen que magia perez hacía santo si hacía santo hacía yugos y sembraba la tierra era el donde mis papás viven ahora y ahora mismo y entonces pues maldijo una vez la tierra porque no llovía y dijo que maldecía la tierra y 40 días no llovió y se le secaron todas las todo el maíz que tenía toda la siembra se le secaron ahí es que viene en toda alta lo que se llama el aguacero de magia el aguacero de magia cuando se oye tuve visto en los tiempos el aguacero de magia pues magia pero él era este agricultor y era también era artesano santero no lo voy a decir pero hacia yugo él fue un maestro de obra de la iglesia de toda alta y tú tienes otro tío que también lo quiere mucho en toda alta que fue bombero ese es mi tío ese es uno de los tíos más aprecio y que me queda don raúl chévere saludo 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 que me dio una foto donde él estaba con el pago con pedro remillo padre del parque de bomba después raúl chévere fue una persona que le sirvió al pueblo de toda alta y fue los limítrofes y aparte es mi tío y es el hermano de mi mamá solamente ellos nos quedan de cuatro personas que habían nos quedan mucho así que tenemos una historia y lo alta y entonces el caso de papo y me acuerdo cuando el teatro se llama teatro roxy tu papá era administrador de ese teatro el dueño el dueño y me acuerdo cuando tu hermano hoy en el teatro roxy la gran película tarzan en la muralla te acuerdas que era tu hermano iba como de que en paz descanse tu hermano mayor a promocionar las películas puerto alta así que viene gente esto es la gente de mi pueblo gente que nos enorgullece y que es bueno que siempre se ha recordado tito me envió me invitó hoy aquí para darme una sorpresa de un compartir con papo para una sorpresa de la compañía del que la compañía de él es una sola persona que es papo no hay más empleados yo traje un amigo mío aquí el año hace como 12 años hace como 12 años para ese año tinto medio mira ven trate de alguien para conservar la que estamos llegando a la fiesta la compañía navidad y cuando llegamos este amigo me salió pero guardi este aquí parece que el mundo tiró cañona empleados y faltan más de los empleados no vinieron y tinto dice no sé que el único empleado mío es papo román hayamos tres y hoy hay más personas y hoy ya vemos cinco y uno que se fue tenemos en esta fiesta así que le doy las gracias a los dos por este ratito gracias 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 de verdad este te felicito por lo que estás haciendo yo voy a contar algo me preocupa tú viniste de corozal llegué a los 11 años a los 11 años pues yo nací en dorado frente al caserío de dorado y llegué a toalta a los cinco años hasta que más o menos estamos en la misma línea de que no nacimos en toalta no son de donde quiera que yo me paro yo soy toalteño ya que no son originales no yo no nací en toalta ni guardi pero somos toalteños de tu la cepa y donde quiera que me paro y cuando estaba con los fieles yo soy de toalta oye y aparte de déjame terminar con esto por lo menos de mi parte no hay ningún puertorriqueño no hay ningún boricua ni hay ningún toalteño ni corozaleño que se sienta corozaleño se sienta toalteño y que diga que de ambas culturas se sienta orgulloso y ese es yo siento al peño como dice mi poema por eso grito a los cuatro vientos soy de toalta aunque se ha adoptado y eso del regionalismo un mal invento del hombre porque no debe existir los ningún país que nos divida yo no soy religioso en términos de pertenecer a religiones pero el padre celestial es un planeta que sea planeta tierra que se supone que sea de cada uno y uno no es de donde uno nace uno es de donde uno se siente yo nací en santul sería los dos años a corozal y de corozal llegué a los 11 años a toalta pero en toalta es recibió demasiado mucho amor extremo y como yo digo este tónico no hay un puertorriqueño más grande que se sienta más puertorriqueño que roy brown el independentista nació en eeuu y de padre norteamericano no hay un puertorriqueño que sienta más amor por puerto rico que tony croato ok estoy rindiendo de esto a tony croato y yo le voy a decir uno que me enorgullece decirlo que el muchacho este que tiene una guerra es argentino yo creo verdad que tiene una guerra porque quiere que el negocio le puso la bandera de puerto rico en miami julian hill julian hill gracias por luchar por la bandera nuestra gracias por ser puertorriqueño argentino y argentino así yo soy tu arteño que se han optado nosotros somos tu arteño y somos parte de nuestra gente nuestro orgullo muy bien así que gracias y nos veremos en la próxima entrevista señor gracias aplausos